hola chicos bienvenidos a foto 101 yo soy sebastián y en esta ocasión les traemos un efecto que hemos visto que está de moda en instagram en tiktok nos subimos al tren del zoom 3d si no sabes lo que es el zoom 3d pues es lo que hicimos en la intro de este vídeo que es una secuencia de fotos que parecen vídeos o que parece que están en movimiento no pues en el momento que vimos esto dijimos tenemos que hacerlo tenemos que mostrarles a nuestros suscriptores lo fácil que es lograr este efecto si quieres aprender a hacer este efecto quédate hasta el final del vídeo porque no solo enseñaremos cómo hacer este efecto sino también cómo puedes hacerlo en los reels de instagram paso a paso con la canción que se utiliza y todo si te parece interesante no te olvides de dejarnos un buen like suscríbete a nuestro canal también síguenos en instagram y habiendo dicho eso empecemos muy bien chicos vamos a dirigirnos a nuestro teléfono y la aplicación que vamos a utilizar para este proceso es cap cut si como está aquí cap cut editor de vídeos y les vamos a dejar el link como siempre en la descripción ahora vamos a abrir la aplicación y tenemos que dar aquí en aceptar vamos a dar en nuevo proyecto ok vamos a permitir aquí y aquí tienen que seleccionar vídeos o fotos lo que ustedes quieran utilizar en mi caso para probar voy a seleccionar tres fotos si esto es sólo para que ustedes puedan ver cómo hacer el efecto ok vamos a agregar en la parte de abajo y ya pueden deslizar aquí con un dedo para moverse a través de la línea de tiempo ok entonces es tan fácil como seleccionar cada clip si tocan en el clip aquí y nos vamos en la parte de abajo a estilo en estilo seleccionamos un 3d esperamos unos segundos y esto tenemos que hacerlo en cada clip de vídeo o bueno en cada foto en este caso no seleccionamos aquí zoom 3d y en la última también ok entonces ahora vamos a darle en visto y no queremos que cada clip sea tan largo así para que se pueda apreciar mejor el efecto tienen que ser de menor duración en este caso pueden ver que que dice 3.0 s 3 segundos vamos a agarrar de la parte de la derecha si de de este lado y vamos a dejarlo en un segundo los tres seleccionamos de este y arrastramos ok entonces si ustedes deslizan al principio y dan play pueden apreciar este efecto que queda muy cool muy interesante no bien entonces una vez que hayan hecho todo esto y ustedes hayan ajustado su vídeo a su gusto pueden ir a la parte de arriba a la flecha de arriba y seleccionan la resolución que en mi caso 1080p cuadros por segundo 30 segundos vamos a darle en exportar así y así de fácil ya tendrían su vídeo listo pero eso no es todo si tú has visto este efecto en instagram probablemente has visto que es una secuencia de varias fotos si son 11 fotos con cierta canción que es también muy popular que tal vez la escuchaste en el principio de este vídeo y si no es por cuestiones de copyright pero te vamos a enseñar cómo hacer paso a paso esto y subirlo a instagram ok entonces vamos a irnos de atrás x vamos a darle en nuevo proyecto y como mencioné anteriormente debemos utilizar 11 fotos seleccionamos las 11 fotos las agregamos y tenemos que hacer lo mismo pero en este caso primero voy a seleccionar la duración presta atención a estos números porque si queremos que el vídeo cuadre con la canción tenemos que seleccionar estos segundos tenemos que recortar los clips con esta duración ok entonces los primeros cuatro deben tener una duración de 0.5 vamos a recortarlo dejarlo en 0.5 si con dos dedos pueden ampliar pueden hacer zoom aquí en la línea de tiempo para que no se pierdan bien las siguientes seis fotos vamos a dejarlas con una duración de 0.2 ok entonces tocamos aquí en el clip y 0.2 y la última foto de la secuencia la foto número 11 la vamos a dejar en 0.5 segundos 0.5 bien ya tenemos los vídeos recortados ahora vamos a pasar a agregar el efecto en cada uno como vimos pues anteriormente vamos a tocar en el clip y aquí abajo estilo zoom 3d vamos a esperar y repetir esto con cada clip bien entonces ahora que hemos añadido el efecto a todos los clips vamos a dar en visto vamos a irnos al al principio cuidado con dañar el vídeo entonces vamos a ver cómo quedó super cool vamos a guardarlo 1080 30 cuadros por segundo y ahora vamos a irnos a instagram ok ya nos encontramos aquí en los reels de instagram entonces vamos a añadir aquí en la parte de abajo a la izquierda y tenemos nuestro vídeo de 6 segundos este es el que vamos a utilizar bien vamos a agregar ok entonces ya tenemos aquí nuestro vídeo vamos a irnos a la parte de música arriba a la izquierda y vamos a buscar la canción que se utiliza en este reel funky town esta es la canción ok vamos a seleccionarla y tenemos que buscar la parte que coincida con el vídeo es la parte instrumental más o menos por el segundo 47 ok entonces vamos a listo y podemos irnos aquí a ver ok vamos a ver bien entonces como pueden ver quedó muy muy cool entonces ya dependerá de ustedes hacer que la canción cuadre sí que vaya en el momento en el que debe estar y pues sólo nos queda dar siguiente siguiente y puedes publicar este reel como está como pueden ver chicos esto del zoom 3d es algo muy sencillo que todos podemos hacer con nuestro celular gracias a esta aplicación cap cut te ha parecido interesante no te olvides de dejar un buen like suscríbete a nuestro canal activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos porque estaremos subiendo vídeos constantemente sobre fotografías sobre vídeo sobre efectos que vayan poniéndose a la moda en instagram en tiktok así que no te lo querrás perder ok eso fue todo por hoy y nos veremos la próxima no te olvides de ver el video de ver el video de la campanita salió a la campanita en tiktok